hola a todos cómo están bienvenido una vez más a mi canal soy paola consultora de natura y en esta oportunidad les traigo ciclo 10 chicas ha llegado ciclo 10 y por acá tenemos una cajita de un producto que tuve que comprar muy rápido por la web y ya lo entregué incluso pero les va a quedar fotito él también correspondiente a ciclo 10 así que si les intriga saber que lo que compré esta vez los invito a que pasen a ver este vídeo y